Básicamente así, 12.000 igual a 1 más 2, igual a 3. He ahí el ternario, el cordero que emanó de un átomo súper divino. El adorable resplandece dentro de los vehículos internos de todo aquel que se haya cristificado. Eso es amor. Es imposible edificar la nueva Jerusalén sin el santo 4. El nombre del Eterno tiene cuatro letras hebraicas, I-O-D, E, U-V-A-U, E. Estos son los cuatro vientos. Pocos son los que saben pronunciar este nombre como es debido. Todo aquel que quiera edificar la nueva Jerusalén, debe despertar el fuego sagrado del Kundalini. La serpiente Pentecostel es el Inri, el Azoe. El sol es su padre, la luna su madre, el viento la llevó en su vientre, y la tierra filosófica fue su nodriza. El alquimista que quiera edificar la nueva Jerusalén, debe trabajar en su laboratorio con el azufre, fuego, el Azoe, aire, el mercurio, agua, y la tierra. La gran obra está simbolizada por el león, fuego, el águila, aire, el hombre, agua, y el toro, tierra. Estos cuatro elementos forman la cruz de la iniciación. Sabed vosotros que la cruz de la iniciación se recibe en el Templo Corazón. Debemos trabajar con los elementales del fuego, de los aires, de las aguas y de la tierra, en la montaña sagrada. Esa montaña sagrada ya sean los Himalayas o los Alpes o la cordillera andina, simboliza la médula espinal con sus treinta y tres vértebras. En la montaña sagrada debemos ser alquimistas. Solo así podemos recibir la iniciación en el Templo Corazón. Necesitamos transmutar el plomo en oro para edificar la Nueva Jerusalén. Las salamandras encienden el fuego y fecundan a las ondinas del agua para que nazca la vida. Los gnomos o pigmeos que habitan entre la gran cordillera, transmutan el plomo en oro. Los silfos alegres y juguetones animan el fuego para que la gran obra se realice. El recipiente debe estar herméticamente cerrado, para impedir a toda costa que la materia prima se derrame. Así es como el plomo de la personalidad se transmuta en el oro vivo del espíritu. El recipiente debe estar animado por el fuego de las salamandras. Cuece y recuece y vuelve a coser, y no te canses de coser. Los silfos del aire animan las llamas del pensamiento. Los gnomos transmutarán el plomo de tus pasiones en el oro del espíritu, y las ondinas, a veces pasionales, se moverán dichosas entre la materia prima o esperma universal. Las criaturas del fuego, del aire, de las aguas y de la tierra, no pueden estar ausentes en la gran obra. Sin las criaturas de los cuatro elementos no se puede transmutar el plomo en oro. Los gnomos no podrían transmutar el plomo en oro, sin agua y sin ondinas. El agua y las ondinas deben ser fecundadas y calentadas por el fuego abrasador de las salamandras. Solo así es posible evaporar las aguas, y transmutar el plomo de la personalidad en el oro purísimo del espíritu. Sin la mística acción de los silfos, el alquimista se desanima y la gran obra fracasa. Estas criaturas de los cuatro elementos están dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Todo maestro de transmutaciones metálicas edifica la Jerusalén celestial. Y la ciudad está situada y puesta en cuadro, y su largura es tanta como su anchura. Sin el santo cuatro es imposible edificar la nueva Jerusalén. Yodé, es el hombre, e, la mujer, vau, el palo, e, la vulva. Con el santo nombre del Eterno se escriben las cosas inefables. Y los animales vienen y se van. Las cuatro letras sagradas se mueven y combinan en toda la creación. Y midió su muro, 144 codos, medida de hombre, la cual es de ángel, AP 21, 17. 144 igual a 1 más 4, más 4, igual a 9. Esta es la novena esfera, el sexo. Hay que bajar a la novena esfera, el sexo, y trabajar con el fuego y el agua, origen de mundos, bestias, hombres y dioses. Toda iniciación auténtica blanca, comienza por allí. A la novena esfera bajaron todos aquellos que lo encarnaron. Hermes, Jesús, Krishna, Rama, etc. A la novena esfera bajaron también Buda, Dante, Pitágoras, etc. Hilarius 9 dice que el descenso a la novena esfera era, en los antiguos misterios, la prueba máxima para la suprema dignidad del hierofante. El 9 es medida de hombre, la cual es de ángel. Nueve meses permanecemos entre el vientre materno. Solo en la novena esfera puede nacer el hijo del hombre. No se ha conocido jamás ángel que no haya nacido en la novena esfera. Aquel que quiera cortar la cabeza a la medusa, el yo, debe bajar a la novena esfera. Aquel que quiera encarnar al Cristo, tiene que bajar a la novena esfera. Aquel que quiera disolver el yo debe bajar a la novena esfera. La novena esfera es el Santum Regnum de la Omnipotencia Divina del Tercer Logos. En la novena esfera hallamos la fragua encendida de Vulcano. Todo pichón que trabaje en la gran obra, debe apoyarse en su báculo, alumbrarse con su propia lámpara y envolverse en su manto sagrado. Todo pichón debe ser prudente. Si queréis encarnar al Cristo, sed como el limón. Huid de la lujuria y del alcohol. Matad hasta las más íntimas raíces del deseo. Y el material de su muro era de jaspe, más la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, AP 21, 18. Solo con la piedra filosofal, el sexo, podemos levantar el muro de la Nueva Jerusalén. Más la ciudad, los vehículos internos del hombre, era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Los leones de oro adornan los tronos de los reyes divinos. El oro simboliza al fuego sexual del Kundalini. El oro potable, fuego penticóstel, es semejante al vidrio líquido flexible, maleable. Ese vidrio es el semen cristónico. Los fuegos dorsales son penticóstels. Los fuegos del corazón son crísticos y en la frente centellean terriblemente los rayos del Padre. Y los fundamentos del muro de la ciudad estaban adornados de toda piedra preciosa. El primer fundamento, era jaspe, la piedra filosofal, el segundo, zafiro, el tercero, calcedonia, el cuarto esmeralda, el quinto, sardónica, el sexto, sardio, el noveno, topacio, el décimo, crisoprasa, el undécimo, jacinto, el duodécimo, amatista, AP 21, 19, 20. Cada una de estas piedras representa determinadas virtudes. Todas estas piedras sagradas adornan la espada de justicia. Existen nueve iniciaciones de misterios menores y siete grandes portales de misterios mayores. Todas las iniciaciones las recibe el íntimo. El testamento de la sabiduría dice, antes de que la falsa aurora amaneciera sobre la tierra, aquellos que sobrevivieron al huracán y a la tormenta, alabaron al íntimo, y a ellos se les aparecieron los heraldos de la aurora. El yo no recibe iniciaciones. La personalidad humana no recibe nada. Sin embargo, el yo de muchos iniciados se llena de orgullo diciendo, yo soy un maestro, yo tengo tantas iniciaciones. El yo se cree iniciado y goza reencarnándose disque para perfeccionarse. El yo no se perfecciona jamás. El yo se reencarna para satisfacer deseos. Eso es todo. Las experiencias de cada reencarnación complican al yo y lo vuelven cada vez más perverso. La evolución es un proceso de complicación de la vida. Conforme vamos disolviendo al yo, recibimos las piedras preciosas. En los mundos superiores el íntimo recibe sus piedras sagradas, anillos, cadenas, joyas inefables adornadas con las sagradas piedras, etc. Cualquier mala acción es suficiente como para perder ciertas piedras sagradas, lo cual significa pérdida de grados. Un iniciado que obligaba a su mujer a realizar el acto sexual estando enferma, estuvo a punto de perder un zafiro de su espada. Afortunadamente el iniciado supo obedecer cuando fue advertido por la logia blanca. El yo es memoria, manojo de recuerdos, polvo de los siglos. Conforme lo vamos disolviendo recibimos grados y piedras preciosísimas. Cuando el dragón de sabiduría ha disuelto el yo, entonces los diez sefirotes resplandecen como piedras preciosas en su inefable cuerpo de gloria. Primero debemos decapitar al yo con la espada, en la fragua encendida de Vulcano. Después comenzamos a morir lentamente. El yo se va disolviendo a base de alquimia y rigurosa comprensión. Eso es revolución total. Y las doce puertas eran doce perlas, en cada una, una, cada puerta era de una perla. Y la plaza de la ciudad era de oro puro como vidrio transparente, AP 21, 21. La perla es lunar. El sexo es lunar. Las doce perlas simbolizan el fuego sexual de Pentecostés resplandeciendo en las doce facultades del hombre. La plaza de la Jerusalén celestial es de oro puro como vidrio transparente. La Jerusalén humana tiene doce puertas, doce vehículos. Los hermanos teosofistas han estudiado el septenario del hombre. Todo cristificado tiene doce cuerpos, doce vehículos que lo conectan a la gran realidad. Existen doce esferas energéticas donde vive y se desenvuelve una humanidad solar. Así, pues, la Jerusalén celestial tiene doce puertas, y cada puerta es una perla, una región o mundo. También existe un cinturón zodiacal con doce constelaciones. La Jerusalén nueva, la tierra de la futura sexta raza se está gestando entre la matriz zodiacal. Toda evolución comienza en Leo y termina en Leo. La plaza de la ciudad es de oro puro, fuego sagrado, como el vidrio, flexible, maleable, llamado también semen cristónico. De ese vidrio líquido se levanta el fuego Pentecostel. Todos los doce vehículos de un cristificado resplandecen gloriosamente entre el fuego y la luz del espacio infinito. Esas son las doce perlas. Esa es la Jerusalén celestial. Cada habitante de la Nueva Jerusalén será por sí mismo una verdadera Jerusalén celestial. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso, el ser interno, es el templo de ella y el Cordero, AP 21, 22. Este versículo no significa que dejen de existir los templos cósmicos de instrucción interna. La cuestión es más profunda, en la Nueva Jerusalén las siete religiones actuales y las cinco mil sectas ya no tendrán razón para existir, porque el Cordero habrá encarnado en todo hombre. Esa será la edad del Cristo. Y la ciudad no tenía necesidad de sol, físico, ni de luna, física, para que resplandezcan en ella, porque la claridad de Dios la iluminó, y el Cordero era su lumbrera, AP 21, 23. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán en la lumbre de ella y los reyes de la tierra, los iniciados, traerán su gloria y honor a ella, AP 21, 24. Y sus puertas nunca serán cerradas de día, porque allí no habrá noche, AP 21, 25. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella, AP 21, 26. No entrará a ella ninguna cosa sucia, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que. Están escritos en el libro de la vida del Cordero, AP 21, 27. Capítulo 33 El río de agua de vida. Es necesario que los estudiantes del gran movimiento gnóstico mundial AGLA reciban la iniciación. Imaginación, inspiración, intuición, son los tres caminos obligatorios de la iniciación. El pensamiento, el sentimiento y la voluntad deben liberarse totalmente del cuerpo físico. Es indispensable aprender a salir conscientemente en cuerpo astral. Primero. El estudiante gnóstico se elevará al conocimiento imaginativo. Segundo. Adquirirá el conocimiento inspirativo. Tercero. Logrará el conocimiento intuitivo. Durante algún tiempo el estudiante se adiestrará con la imaginación, después, con la inspiración, y más tarde, con la intuición. Prácticas. 1. Conocimiento imaginativo. Las sílabas ma, ma, pa, pa, va, va, son las primeras que articulamos en la niñez. Con estas sílabas podréis comenzar la iniciación cantadlas asumiendo una actitud inocente, infantil. En la flauta encantada de Mozart podréis aprender la entonación de esas sagradas sílabas. Mozart puso esas sílabas en su maravillosa obra. Adormeceos asumiendo una actitud infantil, recordando los primeros años de la infancia y entonando mentalmente las sagradas sílabas. La palabra papá se vocaliza entonando en voz alta la primera sílaba pa, y bajando la voz en la segunda sílaba pa. Luego articularéis la sílaba pa muchas veces. Lo mismo haréis con la sílaba ma. Adormeceos meditando en vuestra infancia. Revivid con vuestra imaginación toda la infancia. Articulad mentalmente las sílabas sagradas. Sabed que todo niño es clarividente hasta la edad de cuatro años. Después, los átomos inocentes de la clarividencia se sumergen entre el subconsciente. Si queréis reconquistar la clarividencia, meditad en la infancia y adormeceos profundamente articulando las primeras sílabas del niño. Ma, ma, pa, pa, va, va. La meditación y las sagradas sílabas despertarán a los átomos infantiles de la clarividencia. Entonces os elevaréis al conocimiento imaginativo, aprenderéis a pensar en imágenes vivientes. La raza actual solo piensa en concepto de ideas. Las ideas son el resultado del deseo. Alguien piensa conquistar a una mujer, entonces le asalta una idea, etc. Las ideas son el yo.